esta es una meditación mindfulness basada en la respiración antes de comenzar debemos elegir y adoptar una posición cómoda que nos permita estar quietos y respirar con facilidad durante la práctica podemos sentarnos en una silla o en un cojín de meditación con la espalda recta y relajada o acostarnos en un tapete de yoga pero esto último únicamente hagámoslo si no estamos muy cansados meditar es estar presente con lo que sucede en cada momento y para estar presente vamos a usar nuestra atención nuestra capacidad de atender lo que ocurre mientras está ocurriendo la forma como vamos a meditar hoy es siguiendo nuestra respiración comencemos llevemos nuestra atención a aquellas partes de nuestro cuerpo que hacen contacto con la superficie que nos sostiene a los pies que se apoyan sobre el suelo a las nalgas que se apoyan sobre la silla o sobre el suelo notemos todo nuestro cuerpo ubicado en el espacio notemos su volumen notemos su peso prestamos atención a nuestro cuerpo tal como está en este momento a las distintas sensaciones que tenemos sin querer cambiarlas llevemos nuestra atención hacia el interior de nuestro cuerpo podremos sentir quizá vibraciones una energía que está transitando por distintos espacios de nuestro cuerpo sentir el roce del cuerpo sentir el roce del aire o de la ropa sobre la piel ahora que hemos colocado nuestro cuerpo en el centro de nuestra atención vamos a notar un proceso que está de hecho ocurriendo todo el tiempo sin que medie nuestra voluntad la respiración prestemos atención a la respiración tal como está ocurriendo en este momento como se está moviendo a través de nuestro cuerpo démonos cuenta de la inhalación en el momento en que está ocurriendo y de la exhalación también en el momento en el que ocurre sigamos con nuestra atención una inhalación completa sigamos con nuestra atención una exhalación completa démonos cuenta en qué parte de nuestro cuerpo percibimos de manera más clara la respiración puede ser que la sintamos más claramente en el abdomen en el pecho en las fosas nasales o en un lugar que no he mencionado usaremos ese lugar como ancla a la que vamos a volver cuando nos distraigamos usaremos ese lugar para seguir nuestra respiración con atención inhalemos y démonos cuenta de que estamos inhalando exhalemos y démonos cuenta de que estamos exhalando si algún pensamiento nos distrae debemos saber que esto es parte de la práctica distraernos y volver a la respiración sin reprocharnos nada sin criticarnos sino de una manera amable como si estuviéramos atrayendo a un perrito nuestra mascota que se ha ido de nuestro lado momentáneamente y al que estamos entrenando volvemos a nuestra respiración con cariño y lo hacemos todas las veces que nuestra mente se distraiga o vuelva a su estado habitual de piloto automático ahora permitámonos sentir el ritmo de la respiración sintamos la respiración como las olas del mar que vienen y van continuamente prestemos atención al sitio que hemos elegido vamos una y otra vez con nuestra atención a nuestra respiración notemos como el aire alimenta nuestro cuerpo cada vez que inhalamos y lo relaja o lo suelta cada vez que exhalamos el cuerpo respira por sí mismo este ritmo es parte de su ser y ha estado con nosotros desde que nacimos por un momento disfrutemos ese ritmo que nos alimenta y nos nutre que nos relaja y conforta y que está allí todo el tiempo con nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta de él permitámonos sentir todo nuestro cuerpo cuando respira sintamos como es acariciado como se balancea internamente al respirar como se eleva y baja como las olas del mar como el océano si queremos podemos entregarnos completamente a la respiración convertirnos en la respiración convertirnos en la respiración dejar que la respiración sea todo lo que hay aprovechar este momento de descanso para que la respiración sea en toda su plenitud que nuestro cuerpo se convierta en respiración si nos hemos distraído recordemos que eso es perfectamente normal nuestra mente salta de un pensamiento a otro como un monito nuestra mente divaga piensa anticipa el futuro hace planes ahora queremos dirigir nuestra atención a la respiración inhalamos y nos damos cuenta de que estamos inhalando exhalamos exhalamos y nos damos cuenta de que estamos exhalando para ir concluyendo nuestra meditación vamos a soltar la respiración y vamos a colocar nuevamente nuestro cuerpo en el centro de nuestra atención en este momento sentimos nuevamente nuestro cuerpo como está ubicado en el espacio sentimos lo que está ocurriendo simplemente nos sentimos como somos y como estamos nos agradecemos por haber dedicado estos momentos a respirar, a meditar, a no hacer nada y cuando nos sintamos listos despacio abrimos los ojos comenzamos a mover los dedos de las manos los dedos de los pies y damos por concluida esta práctica formal muchas gracias